Tercer Concurso Nacional de Cortadores de Jamón en Palos de la Frontera. Los mejores cortadores demostrarán su destreza preparando este manjar para su degustación. Será el 18 de febrero a partir de las 12 de la mañana en la Carpa de la Juventud y contará con la actuación del Taller Municipal de Baile Flamenco. Tercer Concurso Nacional de Cortadores de Jamón en Palos de la Frontera. Organiza Selección Ibérica y la Asociación Neocatecumenal Santa María de la Rábida. Colabora el excelentísimo Ayuntamiento de Palos de la Frontera.